Yo quiero el otro, yo quiero el... ¿Quieres Santo Remedio? Yo quiero el... Vamos, vamos, el escándalo, vamos con el escándalo. Yo quiero el quilombo máximo. Tensión, tensión, tensión. Ya está sonando la tensión. 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 Uh, esto es un quilombo. Yo no sabía que era tan escandaloso la separación de Facundo de Santo Remedio. Exacto, la semana pasada, ¿qué pasó? La semana pasada, no, perdón. El año pasado, ¿qué hicimos? Hablamos, dimos la primicia en exclusiva de la separación de una de las parejas jóvenes más entrañables, más queridas por el público. Es cierto. que son nuestra amiga Paulita Silva, con quien trabajé, que aparte es una de Pauli Silva, que es una divina y aparte muy talentosa, y una de las jóvenes que más ha crecido profesionalmente los últimos años. Yo lo mencioné, incluso la publicidad de la yerba que hace, que es buenísima, ¿la vio? Sí, eso me parece medio espantoso. A mí me gusta mucho, pero no, ha tenido una carrera muy linda. Por decir, hace astronauta. Hace astronauta, está volando ahí en el espacio. Claro, bueno, Paulita Silva, que es una genia, y Facundo Santo Remedio. Facundo Santo Remedio. Facundo hace todo lo que hace, está vinculado al Faso. No hay una publicación de Facundo que no aparezca un Faso o algo que diga. Sí, sí, bueno. Y bueno, ¿qué pasó? Se separaron hace ya más de un año. No se activó con Santos Remedio. Ah, por Facu. No vas de activo con Santos Remedio. ¿Qué queramos? ¿Qué pasó con Facu y con Paulita? Bueno, se desgastó la relación y se separaron hace ya más de un año. Mirá, lo estamos viendo. Qué atento el director. Mirá, ahí encarás. Mirá, qué linda pareja. Aparte curraron con esta pareja Ganaron el Real Policy Se presentaron juntos en el Masterchef Hicieron obras de teatro Es decir, una pareja que era como una especie de Karina y Gaspar, ¿no? En su momento, bueno Terminaron peor que Karina y Gaspar Porque hace más de un año La relación se empezó a desgastar Yo me acuerdo de llamarla, Paulita Cuando ya tenía la confirmación del dato Y ella, no, estamos viviendo en casas separadas Porque nos copan más, me decía Usted lo mencionó en el programa ¿Qué pasó? Ella empezó una relación nueva ¿Ella? Ella ¿Enseguida o antes de cortar? Bueno, ahí está el tema Con Rafa Beltrán Que fue su compañero en la película En el Pozo Que la catapultó a ella Rafa Beltrán que aparte estuvo averiguando Y tiene un prontuario interesante Es como el Nicolás Cabrera Uruguayo No me di Muchas chicas pasaron por ¿Está la alineación futbolística? Creo que le faltan pocas para llegar a once Pero sí Sí, parece que tiene un currículum Muy importante Entre varias famosas uruguayas Muy lindas ¿Sí? Cuestión que Empezó a salir con Paulita Y formaron una linda relación Al punto que Triunfo el amor Triunfo el amor Entre Paulita Silva Y Rafa Beltrán El tema, ¿sabés cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Quién los presentó a ellos? ¿Santo Remedio? En su momento parecería que El ex marido El ex marido Originalmente los presentó como un amigo Digamos, cuando ellos estaban juntos Paulita y Paulita ¿Y eran amigos de la pareja? Estaban juntos Algo así como Icardi Y Guantanara Estaban juntos Ah, te presento a mi amigo No sé qué, no sé cuánto Hicieron películas juntos Cosos Y al tiempo Paulita Silva Los citó a Fakundo Santo Remedio Y le dijo Tengo que contarte algo Uy, ah, no, no Qué duro Ellos ya estaban separados igual, ¿no? Sí, pero igual Ojalá que se haya fumado ese día Porque no hayan salido menos Se rían Tengo que contarte algo Estoy saliendo con Rafa Uf, qué duro Te la regalo, ¿no? Yo prefiero que me dan con chulo ¿Viste? Ahora Rafa Como hay cosas peores Hay cosas mucho peores Yo prefiero que me dan con chulo Antes de que me digan eso Es fuerte Es bravo Es bravo Ah, no, es super Bueno, este Fakundo Santo Remedio Se lo tomó muy bien Ah, me imagino Se lo fumó muy bien Se lo fumó muy bien Esa noticia se la fumó muy bien Sí Y este Y bueno Unos meses después Paulita Silva Y su nuevo novio Rafa Beltrán Son tapa De la revista Caras Y Fakundo Santo Remedio Publica en Twitter De la misma Publica en Instagram Pasaron de esta foto A esta nueva foto En Instagram Ahí quedará afuera Es que venga otro Ahí quedará Ella mirá como le tapaba los ojos A él para que no vea nada No vea que viene el otro No vea que viene el otro Dice Bueno Pone nuestro amigo Fakundo Santo Remedio Con la foto de la revista Nueva de Caras En la que aparece Suex Con resentimiento Y rencor ¿Cómo te gusta? Ya quiere un poroto No, ya quiere un poroto Atención Pizarra Porque lo podés llamar Sí, claro Por favor Tres años de cornudo En una tapa No Al menos llegaron a la tapa Los felicito chicos Le pone Con mucha ironía Fakundo Santo Remedio A su ex Y a su actual Tres años de cornudo Tres años de cornudo Al menos llegaron a la tapa Le dice a ellos ¿Qué pasa? La teoría de Fakundo Santo Remedio Es que ellos dos No es que se separaron Y al tiempo Ella inició una relación Sí, me cagaba con este Sino que ella Sino que él piensa Que ellos dos Ya andaban juntos Cuando rodaron ¿Qué puede ser o no? ¿Qué puede ser o no? Yo le digo a Paulita No tenemos por qué Desconfiar de la palabra de Paulita El tema ¿Cuál es el tema acá? Que Fakundo Santo Remedio Se quedaba acá Como dice Kioto Mando Fasol Mientras ellos dos Andaban Andaban filmando películas Andaban no solo filmando películas Sino que andaban por Europa En festivales Entonces claro Fue la besa yo dos Que consolidan las relaciones La del motorjo De Papito La del treito No le creas a Paulita No le creas a Paulita Desconfíe un poquito ¿Esto tiene nuevos capítulos? Aparte Para mí igual lo peor Es que es el tema Que se lo presentó él Eso A mí eso era más doloroso Es doloroso Es un amigo Porque una cosa Que te engañe Eso le puede pasar a cualquiera Me sienta buena Eso no se salve No se salve nadie Este Bueno Facu Santo Remedio Que quieren mantener El pervivo Y el fil bajo Ya veo Ya veo Sí, sí, sí Estoy esperando Que me hagan una nota Sobre el tema Adiós ¿Y por qué no? ¿Y vos por qué no? Nos ya lo llamamos Obviamente ¿Y? ¿Cuándo sale el sábado show? Este En breve ¿Y vos por qué no haces Un copiloto de lujo? Ya está Ya está ¿Y por qué no está Facu Santo Remedio Prendiendo una chala De cuatro metros Y dando la nota En el sur del año 2023 Facu Santo Remedio Claro Me gusta Porque en general Son las mujeres Las que canalizan Los cuernos Y los convierten En una carrera Es muy difícil Que el hombre Haga un tuit así Por eso Lo banco A Facu Santo Remedio Y ojalá Que él lo pueda potenciar Y ahí que O sea Nos enteramos De todo esto Por él Nos enteramos Por él Generalmente Los hombres Cuando así Te gorrean Te la reban Cada como diciendo Que es peor Pero eso Por eso Que tenemos Por el machismo Que le puede pasar A cualquiera Pero ya lo dijo El reja De la muerte De los cuernos Nadie se puede salvar Aparte También Facu Santo Remedio Que no quedó muy conforme Con lo que había publicado Sube después también Una vieja foto De ellos dos De él Con su amigo Beltran Juntos De la casa ¿Tenés la foto de esa? Sí, sí, sí Mirá Pero hay necesidad De mostrar eso Mirá Mirá que lindo Que se vea La mostramos acá Tengo miedo Que se vea Quien la mandó Así que Yo la tapo Ahí Y ahora yo lo muestro A cámara Ay, loco Lo está hecho Voyando Yo lo voy a mostrar A cámara acá Me ponchan acá A ver si se puede ver Un poquitito Qué amigos que eran Qué amigos que eran Qué horrible Eso fue Con besos Sí, eran amigos De verdad De ellos No lo tengo O a él Que es un actor Uruguayo Rafa Beltrán Sí, actor Que ha estado Bueno, estuvo en la película Esa y estuvo En un montón de obras Beltrán Con M No, Beltrán Beltrán Con N No, Beltrán Sí, el año pasado De hecho Estuvo Nosotros hablamos de él Porque estuvo En la famosa En la famosa obra ¿Se acuerdan? Que estaba Luciana González Que parodiaban a Ignacio Álvarez Ah, es verdad Que pasamos los audios Bueno, escúchenme una cosa ¿Suspenso? ¿Y nos vamos con eso? Bueno, suspenso Que tenemos un enigmático Que es delicioso Atención Suspenso Yo pido perdón Que he dicho un montón De disparates hoy Hay menores en el estudio Igual Pasó el filtro de Rod y Silva Pasó el filtro de Hilario No sabés lo que fue Hilario No, no Aparte de hablando De todas las cosas Que se ven en Melo Escúchenme una cosa Suspenso Sí, acá me dicen No hay más remedio Que aceptarlo Dice La gente es mala Suspenso Suspenso A ver Suspenso Está, ya está Suspenso ¿Hay suspenso? Intriga Bueno Sí, ya hay ¿Hay suspenso? Hay suspenso Qué lindo te queda Atención Suspenso Porque tenemos hoy Un enigmático Terrible Todo podrido Ah, qué grande ¿Viste esta producción? ¿Qué ideas del sur? No, nada Este es Este, bueno Todo podrido No, conductora Conductora Todo podrido Conductora Todo podrido Atención Está todo podrido En un programa de televisión ¿Qué pasa? A ver si me siguen, eh Conductora Ahí cambió, ahí cambió, eh Muy bien Conductora Famosísima ella Si yo salgo a la calle A cualquiera le pregunto Nombrame Cinco conductoras De la televisión uruguaya Una silla Es ella Bien Una silla No me digas Que es un gran show, eh Una silla No, no No tires verde Para recoger maduro Porque me comprometes Dele ¿Qué pasó? Bueno En verano Uno de los integrantes De ese programa Se toma licencia Y entra otro A ocupar su lugar Es verdad Ella con el anterior Se llevaba Como el Muy mal Como el trasno No se lo fuma Ni un poquito Entonces ¿Qué hizo ella? Y empezó a meter fichas Para que se quede Como me gusta El rencor El rencor Me encanta la serruchada Vos te tenés que quedar Fíjense Es hermoso Es mucho mejor este Claro Y ¿Qué pasó? Bueno El otro volvió Y se enteró Que esta conductora Estaba haciendo todo En el lobby No Y quedó una situación De tensión Al mango ¿Y qué pasó? ¿Canal abierto? Sí, canal abierto ¿Qué pasó? La dirección del canal Tuvo que tomar la decisión ¿Por uno o por otro? Sí ¿Y con quién se quedó? Por el momento están Lo bancaron al anterior Y están los dos Ahora con Pero El anterior va a seguir ¿Y entonces? ¿Se va a ir ella? Y ella va a seguir Y hay una tensión Ahí en el programa Que No se soporta ¿Se nota el aire? Si Si sabes Si sabes Empezás a darte Estos dos No se puman nada Si no sabes No pasa Si no sabes Creo que pasa Bien Entiendo por dónde va ¿Sí? Todo podrido ¿Canales de dos cifras? No No podemos adivinar No ¿Canales de dos cifras? No No podemos decir ¿Pero si quiere? Bueno Próximamente sí Próximamente vamos a Develar Porque creo que Porque necesito cambiar el chiste De Janina y Cintia Urgente O sea Es que en ella Si se notaba el aire Por eso En su caso Es más útil Pero lo cierto Es que es una situación Que se va a caer Por su propio peso Porque no se van ¿Dos cifras de canal o una? No, no voy a decir eso Pero es o el 4 o el 10 o el 12 Es uno de esos 3 Ah, televisiones Bien Sí, es uno de esos 3 canales Televisión que todo el mundo ve Está ahí Conductoras Hay muchas Así que está Hay muchas No, no hay tantas Bueno Puede ser este Bueno Hay muchas Vamos a hacer una cosa Tienen muchas Tienen muchas conductoras Y yo digo Si entre esa lista Que ustedes nombraron Está Me gusta Yo voy a arrancar Con esta boca mía Victoria Rodríguez Yo voy a tirar Paola Bianco No, Annalagra Barretta Imposible No, después No, por eso No, por eso No, imposible Rosario Rodríguez Rosario Rodríguez Bueno, está Yo no tengo muchas más La que conduce ahora Gran Hermano Eliana Dide Eliana Dide Sí, Eliana Dide Ah, y Victoria Sangaro Victoria Sangaro Puede ser Claro Está, no sé Nole Echeverry Nole Echeverry Bien Pensé que del 5 No lo ponemos con ahí Ah, pero dijo 4 o 12 Ah, 4 o 12 Ah, 4 o 12 Está Ah, bueno, hay un montón Hay un montón ¿Entre esas estaba? ¿Entre esas estaba? Sí, no, no puedo decir Ah, yo me lo pedo No llegaron a 10 con tonto Es un fracaso Saludos Que están conectados , par remember Que están conectados ¿Por qué? C 위해 ¿Por qué? Sí, yo le pedo �